Hola, me llamo Trinidad Mejía y Jorge Parra Calderón. Somos bibliotutores de la Biblioteca Pública Regional Presidente Adolfo López Mateos del municipio de Jocutla del estado de Morelos. Y formamos parte de la campaña Viralicemos la Lectura y Bibliotutores de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas. Y como parte de la Estrategia Nacional de Lectura, te ayudaremos con tus tareas. Hoy, en este video, te hablaremos del proyecto para comprender el periodo que forma parte del Bloque 3 del Libro de Texto de Historia de Cuarto Año de Primaria. En la escuela, para este tema, tus profesores esperan que identifiques las causas de la conquista de México de Tecnostitla y sus consecuencias en la expansión y colonización española a nuevos territorios. Otra de las causas fue el descontento de los pueblos sometidos por los mexicas y que eran pagarles tributo. Por lo tanto, las alianzas de los españoles con los indígenas fueron determinantes para que cayera la Ciudad de México de Tecnostitla. Además de las armas, caballos y aliados indígenas, los españoles contarían con otro aliado sin saberlo, la viruela, ya que esta enfermedad no conocida por los indígenas atacó a la población desintegrando familias y poblaciones enteras, por lo que esta epidemia de viruela ya que favoreció la conquista. En mayo de 1521, los españoles incomunicaron a Tenochtitlán y bloquearon el suministro de alimentos y agua. Los mexicas resistieron este sitio por alrededor de tres meses, hasta el 13 de agosto de 1521. Los conquistadores apresaron a Cuauhtémoc, logrando así la conquista de Tenochtitlán. Para que comprendas mejor las causas de la conquista, lee los siguientes libros y fíjate de dónde provienen las fuentes bibliográficas. Expansión y colonización a nuevos territorios. Las dos causas principales de esta expansión fueron la búsqueda de materiales preciosos, oro y plata, y la evangelización. Entre 1534 y 1548 se descubrieron yacimientos de plata en lo que hoy es Taxco, en Guerrero, Zacatecas y Guanajuato. Por ello establecieron presidios, lugares cercanos a las minas que los españoles utilizaban para defenderse de los ataques de los grupos nómadas, para evangelizarlos. Pero este proceso fue muy lento y no se consiguió en todas las regiones. Además, para que comprendas aún más esta actividad, realiza un esquema en donde argumentes tu respuesta. ¿Te percataste que todo fue muy fácil? Te recomiendo que pongas atención a estos tres consejos que te daré. Uno. No tengas nada cerca que pueda distraer como celular o televisión. Dos. Te sugiero hagas tu tarea en un lugar donde te dé la luz y que sea luz natural de preferencia. Tres. Asigna un espacio para que tus tareas, un ambiente que cuente con una mesa amplia y adecuada para la tarea. Por último, también te recomiendo que consultes los siguientes libros que podrás encontrar en tu biblioteca pública y facilitará tu tarea. Número 1. La Conquista de México, con número de clasificación 972.021, diagonal T54, del autor U. Tomás. Número 2. Historia verdadera de la Conquista de la Nueva España, con número de clasificación 972.02, diagonal T546, del autor Bernal Díaz del Castillo. Número 3. Historia verdadera de la Conquista de la Nueva España, con número de clasificación 972.021, diagonal D387, diagonal 1980, del autor Bernal Díaz del Castillo. Muchas gracias por seguirnos en este video y en los videos tutoriales. Somos Trinidad Mejía y Jorge Parra Calderón. Nos vemos en el próximo video y muchas gracias. Gobierno de México